La Cámara hace escasos minutos aprobó la presentación que efectuamos más de 48 diputados en forma transversal de la creación de una comisión investigadora de las compras que efectúa el sistema público al sistema privado. Esta es una situación que se arrastra de varios años, nosotros hemos pedido desde el 2010 en adelante que se investigue porque pensamos que llegó el momento de ir al fondo del asunto, de averiguar qué está ocurriendo porque los montos transados, las cifras que tenemos, en algunos casos sobrepasan pero con mucho lo que son los gastos que tiene el sistema público. Y eso también pensamos que ha debilitado lo que es la atención en el sistema público de salud con montos que llegamos todos los años, llegamos a fin de año con deuda extraordinaria del Ministerio de Salud, más allá de los gobiernos de turno. Creemos que esto ya es algo establecido, entre comillas, que son estímulos perversos también para los profesionales porque tienen sistemas apartes, ¿cierto? E incluso sociedades que tenemos que ir a evaluar, puede que sean muy bien en su fin en sí, de atender a los enfermos, de dar solución, pero también tienen que ir acorde a lo que son los costos adecuados que tiene que pagar un sistema de salud como el chileno.